En el día 16 de abril se emitió una alerta en Haití sobre este tipo de enfermedad de la piel, sarna o escabiasis, pero todavía no se tienen datos, no recientes, sino como que no han dado más informaciones sobre el brote que ellos alertaron. Pero nosotros como Salud Pública debemos de alertar a nuestra población y los centros de salud para las medidas preventivas que vamos a tener. Se va a tratar igual que una escabiasis normal, todavía no tenemos datos de sarna, pero sí debemos de tomar las medidas preventivas para evitar que esto nos afecte a nosotros. Dentro de las medidas preventivas que vamos a tener es igual que una escabiasis. Lavar la ropa con agua caliente, tomar las medidas de higiene y aseo personal en el hogar. En caso de que una persona presente el caso de ese tipo de eventos, si ha tenido algún contacto reciente con alguna persona que haya estado cerca de alguna zona fronteriza, ya sea en Japón o que haya ido a Haití recientemente, para poder hacer diagnósticos diferenciales, de si en verdad se está presentando este tipo de evento aquí en República Dominicana. Sobre la paca que traen los haitianos, si a través de eso puede haber contagio. Claro que sí, puede haber contagio porque eso es un ácaro que se penetra en la piel. Y puede tener contacto, por eso se dice que se debe de lavar bien la ropa y de no utilizarse una ropa por día. O sea, la ropa que tú utilices el día de hoy debe de lavarse. Igual que la sábana de las camas con agua caliente y que tenga contacto con el sol.